Vámonos a bailar sabroso se llama Que se abre la rueda Dale mi rey Proyecto Sonidero La gozadera Pasión Nery Reyes Que se baile bonito rey Dale Vámonos a abrir la rueda Sintonizas pasión del barrio Youtube Dale papi Tú eres de las mujeres Allá para mi canal Daniel Guaranchini La gente de la colonia Clamba La niña Belén Hoy quiero mandar un saludo a este personaje por supuesto Jachini Eres grande Jachini Dale rey Luis Enrique Aguirre Allá Rosario Escapotzalco Y los club de baile En la ciudad de México Dale papi Esto para Felipe de Santa Fe Para Pepito los chupos del peñón Para Jerry La gente de la San Pedro Allá en la reclusora y del bordo Que se la lleven la chica en la ti El amor no tiene precio Y tú Ahí está para Blanquita Los pelones 186 Para Reyes, Consuel Para Lidia A Yannick Segui Tlaxcala Ahí está para los de franceses Los famosos de la Roma Señoras y señores En este momento un grande la pisa Conocedor de música Un estilo diferente Controvertido Don Caco y su pandilla Arre Mala 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 Hay que ponerse Cásper El Migue México Toda la banda de la prisa Álense a bronce Mirad Organización de los niños Callequeros Yolote Mala Hasta la victoria siempre Bigote Que tú dejaste Tabaquito Que tú dejaste Saber la fe Nuevo Puerto Rico Nos vemos el 15 de julio Memo Mix Escandaloso Ale la voz Sonric Sanbile Ale Mala de corazón Tú eres Erika Báilelo mi Erika Ale Que se baile chulo Adriancito Gama Estos dos días Los famosos de la Roma Señoras y señores De regreso en su gira Existosa en la Unión Americana Y en la Taca Ojo a Bata Él es Angelito Llévate el Angelito ¡Arre! A este pronuncio Ejemplo para el macizo Esta noche presenta El Chico López Capi Pirti ¡Arre! Llévanela ¡Arre! Mi chica de la Colonia Tlampa ¡Arre! ¡Líbe! Nelly Reyes ¡Mi niña Nelly Reyes! ¡Líbe! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Angelito Dacé! ¡Dale Rey! ¡Y su campanita marca! ¡Oh my God! ¡Para el Caibo! ¡Armas Prados de Aragón! ¡Salve papá! ¡Salve! ¡Llegó mi cuatita! ¡Llegó mi cuatita! ¡Vaya pasito! ¡Ella es mi cuatita! ¡Ciudad Lago! ¿Te acuerdas? Sintoniza la asociación del barrio ¡Llegó mi cuatita! ¡Llegó mi cuatita! ¡No acepten invitaciones eh! ¡Salve papá! ¡Salve mala! ¡Ángelo! ¡Él es el hombre de negro! ¡Ahí está Peroniel Pérez! ¡Los niños callequeros! ¡Salve mi rey! ¡Llévatela! ¡Vamos allá! ¡Mala! ¡Mala! ¡Tú eres mala! ¡Que se maile chulo! ¡Mira! ¡Tú eres mala! ¡La nueva imagen de todos los sonidos en México! ¡Mala de corazón! ¡Mi socio de la pana! ¡Grabando Juan! ¡Dale Pionito! ¡Érica! ¡Y en la... ¡Angelito! ¡Una vaca! ¡Don Caco y su panilla! ¡Llévatela! ¡Arre! ¡Se está bailando con su amor! ¡Mira! ¡Alta para el sonido son en Ruma! ¡Santo Domingo Coyacán! ¡Para Sevi! ¡Sevi! ¡Mi niña Sevi! ¡Julia González! ¡Dale mi niña! ¿Te gusta el piano Sevi? ¡El Pato! ¡Julia González! ¡Lavandote de Crisal! ¡Dale Rey! ¡Llévatela Caco! ¡Venga! ¡Para mi carajo! ¡Dale Caigo! ¡Ojos Rojos! ¡Armas Prado Seragón! ¡Dale con Sabanera! ¡Dale Bacito! ¡Sandy Lucas! ¡Oh my God! ¡Se está mirando chulo, mira! ¡Para el Momón Ciudad Sega! ¡Proyecto de la Fama! ¡Para el Tumado! ¡Allá en Guatepecuari Gordo! ¡Sonido Tumado! ¡Que se la lleve mi chamada! ¡Dale Rey! ¡Dale papá! ¡Que te burlaste del chavaquito! ¡Que te burlaste de verdad! ¡Oye Mala! ¡A esta pronuncia Piedra! ¡Para Nené para Jazz! ¡Para Julia! ¡El Puey es de Guaranchita Reyes! ¡Para Není y Mané! ¡Para el Dani! ¡Julie! ¡Negrito de la Cico! ¡El Salserito Mosques! ¡Y los malqueridos! ¡Y tú no sabes quién es él! ¡Mala! ¡Familia Meguía! ¡Llegó Ponchito! ¡Tú eres mala de corazón! ¡A esta pronuncia Cico Alcenito del Tecnológico! ¡Para su esposa! ¡Y la China! ¡Tú eres mala de corazón! ¡Mala! ¡Dale Mala! ¡Tú eres mala! ¡Se baila Mala! ¡Se la está llevando Angelito! ¡Mala! ¡El ex! ¡Don Keco! ¡Esa sí es su humildad y no chingaderas! ¡Dale papi! ¡A esta pronuncia Cico Alcenito del Tecnológico! ¡Con la Poncha de las Dores! ¡Colonio Obrera! ¡Anita! ¡Hermosa chica Leni! ¡Anita! ¡Qué chulo soy! ¡No dirá! ¡Chico López! ¡Blaquita! ¡Los pelinos 186! ¡Los malos de la paz! ¡Tengo tu pa y tú no sabes quién es él! ¡Mala! ¡Mala! ¡Tú eres mala de corazón! ¡Tú eres mala de corazón! ¡Oye mala! ¡Mala de corazón! ¡Sabroso mira! ¡Mala! ¡Mala! ¡Tú eres mala! ¡El famoso Molle! ¡Mario! ¡Mala! ¡Mala! ¡Tú eres mala! ¡Pasión del barrio! ¡Youtube! ¡Está viendo que te la batí en la cara! ¡Aplausos!